Hola. Efectivamente, sí, quiero hablar sobre esos divorcios que son costosísimos. ¿Se ha visto los divorcios en los otros países? Ahorita yo viendo, por ejemplo, a Johnny Depp. ¿Se han visto ese escándalo en que lo tiene la mujer? Y bueno, ya se separaron, ya dejen de fregar tanto. Y se insultan, se difaman, ¿cierto? Eso parece una reunión de tías petristas y uribistas, y uno, eso, no hayan que hacer eso, mejor dicho. Y la vieja se quiere quedar con todo. Es que se quiere quedar con todo. Lo único que no le está pidiendo es el disfraz ese de Jack Sparrow. Es lo único que dijo que no, que porque... Sí, que porque el disfraz era pirata, digo. Pero sí, y sí vieron que la vieja estaba saliendo también con este, con Elon Musk. ¿Sí saben quién es Elon Musk? ¿Sí? Que compró disque Twitter. Twitter disque dio 48 mil millones de dólares. Y yo lo bajé gratis. Yo no sé para qué. Se parece como cuando uno se divorcia acá, ¿no? ¿Cierto? A que uno se divorcia. Yo me acuerdo cuando yo me divorcié de mi primera esposa. Nos divorciamos y fue muy equitativa la repartición. Ella cogió todo lo de la casa, de adentro, y a mí me dejó todo lo de afuera. Pero, porque es que uno aquí en Colombia, uno se pelea hasta el colchón, ¿sí o no? O sea, si eso no es que, bueno, yo cojo la cama, entonces yo cojo el colchón y uno ve a esos manes que se van saliendo de la casa, ¿no? El que se va, ya sea ella o sea él, ¿no? Con ese colchón, ¿sí o no? Ese colchón que pare un mapamundi, ¿sí o no? Sí, es que uno se pelea lo que sea. Ahora, ¿dónde me deja ese divorcio de Jeff Bezos? ¿Se acuerdan? El dueño de Amazon. El man se separó y a la vieja, a la exesposa le tocaron treinta y, oiga bien, treinta y cinco mil millones de dólares. La señora de esa está feita, pero se puso tan bonita. Sí, yo no sé. Yo me separo y a mi esposa o la que me va a separar le toca esa plata y yo me caso otra vez. Sí, pero es que es una cosa impresionante los divorcios allá y eso, y como los actores allá también, por ejemplo, tienen derechos de las películas, por ejemplo, eso. Y acá uno mirando ahí, ¿qué va a hacer uno con los derechos de las películas de uno? Pues como las películas de ellos sí salen por ahí en esos canales internacionales, pero aquí uno de las películas de uno que salen para enseñar Colombia o no sé. No, y es que un divorcio cuesta mucha plata. Vean, yo no me divorcio por muchas cosas. Yo no, primero porque sale muy costoso, eso es mucha plata. Segundo, pues porque una vez sí peleamos con mi esposa, entonces ella dijo, listo, nos separamos. Yo cojo el apartamento, el carro, la casa también, el niño y la niñera. Yo le dije, no, 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 mamita. No, 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 vea, usted quédese con el apartamento, el carro, la casa, el niño, pero la niñera me la llevo yo. Ha, 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 ha CC por Antarctica Films Argentina